Y esta controversia con Natura, que hay gente que dice No, Natura, ¿cómo vas a usar Natura? Me lo han puesto a mí en los comentarios acá ¿Cómo vas a usar Natura? Eso es de mala calidad Esas fragancias de catálogo no valen la pena Hasta me han dicho eso de gente pobre, como si fuera malo hacerlo Pero yo te pregunto a vos, como gran fan de Natura Y porque sé que, bueno, gran parte de tu contenido en YouTube es sobre Natura también Si vos crees que vale la pena Natura, vale la pena comprar Natura Aquella persona que dice, che, no sé qué perfume comprarme ¿Recomendas Natura y por qué lo recomendarías? ¿O por qué no? Sí, bueno, a mí también me ha pasado eso O sea, eso es creo que un comentario inmediato cuando hablas de catálogo O sea, la gente asocia catálogo con mala calidad Sin embargo, el catálogo simplemente es una manera de vender O sea, esa es la estrategia de venta que tienen estas empresas Obviamente hay calidad entre el catálogo No todos están enfocados hacia un mismo grupo de gente Al menos aquí en México, Natura es la marca de catálogo más cara Te comentaba también fuera del aire que, por ejemplo, un esencial Aquí tengo un esencial Uno de estos esenciales cuesta aproximadamente entre 50 y 60 dólares sin descuentos Eco Salma también es más caro, ¿no? Pero no es tan económico, al menos aquí en México Y pues tienen muy buena calidad, creo yo O sea, esa es mi opinión Tienen muy buena calidad Casi todo el catálogo La verdad, creo que nada más he hablado He encontrado dos marcas de catálogo que no me han gustado No las voy a mencionar para no hacer controversia Pero fuera de esas Yo he visto que el catálogo tiene unas joyas de verdad Hay algo que a mí siempre me llamó la atención Que es el precio tan accesible Por lo menos acá en Argentina quizás manejamos diferentes precios Lo reciente comentaba Quizás hay algunas fragancias que son más baratas que en México Pero hay fragancias que yo creo que están a la altura de O mejor en calidad A muchas fragancias de diseñador Hablemos Hugo Boss Hablemos Armani De la diseñadora que quieras, ¿no? ¿A qué se deberá todo esto? Porque a veces no coincide la calidad con el precio, ¿no? O sea, una gran calidad con el precio Es como que te da desconfianza A veces porque te dicen Esencial Ud es tan buena en Francia Que pudiera ser nicho Que pudiera ser de diseñador Y te la venden acá en Argentina Entre 30 y 40 dólares ¿Será cierto esto? ¿No me están mintiendo? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué pasa? O sea, piensas que son robados, ¿no? Algo por el... Claro, ¿no? Sí Fíjate que... Y eso es justamente lo que pasa con Natura y Abón Recientemente con la adquisición de Abón Por parte de Natura También creo yo que ha mejorado su calidad, ¿no? Algo que yo debo decir Para no... Tampoco va a hablar maravillas de Natura Creo que tiene sus cosas criticables Es que sus procesos de control de calidad Al menos en mi experiencia No son tan buenos Ya me ha pasado fragancias Que la compro No proyecta absolutamente nada Y otra fragancia Que encuentro el otro día en una tienda O una consultora Esa sí proyecta y sí dura Entonces ahí hay un tema un poquito extraño Que no pasa con Abón Abón tiene mucho mejor control de calidad También tiene muchos más años en el mercado Entonces yo espero que con la compra de parte de Natura Abón de esta parte Las plantas de Abón Pues va a mejorar un poquito más en ese sentido Además de que tanto Abón como Natura Trabajan con empresas de alto renombre en perfumería Para los que no sepan Las marcas de diseñador No hacen sus propios perfumes Van con otras marcas como Givodano Como IFF Y ellos son los que les fabrican las fragancias Y lo mismo pasa con Abón Natura creo que tiene un proceso un poquito distinto Sin embargo con esta compra Pues todavía se va a reforzar más en esa idea De que están a la par con diseñador Porque se hacen luego en las mismas plantas O sea, el equipo ya está haciendo Hugo Boss Y al lado se está haciendo una de Abón o de Natura No tiene Bueno, estoy exagerando un poquito Pero no es No es Sí, para que se entienda Son dos completamente apartes O sea, no son como que Los que hacen catálogo Van a otra escuela que los que hicieron diseñador Incluso Ahorita que mencionabas esta fragancia Que es Esencial Oud Esencial Oud La hace la perfumista de casa de Natura Que es Verónica Cato Junto con Pierre Constantin Güeros Pierre Constantin Güeros Hizo C.H. Men insignia Si más no recuerdo Que es parecida a Esencial Oud Entonces Pues como pueden ver O sea, está la calidad Porque están los perfumistas Pero antes Que es el equipo de San Alberto Y que es el equipo de San Alberto